Gracias. ¡Guau! ¡Qué momento! Estábamos ayer precisamente en el punto final de una generadora que está apostando por Andalucía y un inversor decía algo que Miguel ha dicho. No nos equivoquemos. El éxito no es conseguir inversión. El verdadero éxito de un emprendedor es conseguir vender. Y lo estábamos hablando antes, Miguel. El verdadero éxito es vender la primera vez. Yo con esta reflexión delante solo puedo decir gracias. Gracias por elegirme. Gracias por elegirnos. Y a vosotros gracias por estar aquí y por confiar en el talento. En el talento de los emprendedores y emprendedoras de Andalucía. Para mí es emocionante. Porque aunque en la Fundación llevamos mucho tiempo trabajando. Yo solamente llevo desde el 1 de marzo en la Fundación. Pero la Fundación lleva ya más de 10 años, 15 años trabajando en temas de emprendimiento. Desde hace unos meses hemos despertado una nueva realidad. A la necesidad de ver que todos sumamos y que podemos estar trabajando en el Gobierno en fomentar la cultura emprendedora con educación, con universidades. Que es espectacular. La semana pasada estábamos con los chavales de 2 a 18 años y estábamos en las ferias de emprendimiento educativo. Viendo la energía que hay en el talento. Pero como os decía, podemos estar trabajando en la Administración. Podemos estar asesorando en que alguien constituya una empresa o tenga una idea que sea viable. Pero luego si no tenemos la capacidad de estar con vosotros hoy aquí, de estar con gente. Fíjate, en una sala sí podríamos pensar. ¿Cuánto dinero hay aquí? Un emprendedor y diría, oye, yo aquí tengo oportunidades. Yo, en la línea que estábamos hablando antes, Susana, Lorenzo, Miguel, aquí lo que hay es experiencia y conocimiento. Y a mí lo que me parece interesante es dinero, sí, pero dinero inteligente, como hablábamos. Dinero para vender, experiencia, acompañamiento. Y yo creo que eso es lo que hoy el lanzamiento de Sevilla Disney Angel viene a decirnos. Y es que tenemos la suerte de que en Andalucía va a haber aceleradoras en todas las provincias que dan la oportunidad a mucha gente que no la tendría. Porque a veces sabéis que la aceleración se concentra en cosas que suenan bien, sounds good. Porque el emprendimiento es tecnológico, el emprendimiento tiene que ver con los modelos que estamos viendo, con Google, etc. Y todos queremos estar ahí, ¿no? Pero resulta que España y Andalucía es plural. Y hay gente que está en el campo, que está en el ecosistema, pues que a lo mejor no tienen tantísima capacidad de innovar. Y Miguel, hoy da la oportunidad de que, aparte de emprendimiento tecnológico, hay emprendimiento rural, que dé respuesta a retos de medioambiente, que tenga en cuenta las mujeres. Y que además, fíjate, cuando hablamos de emprendimiento en segunda oportunidad, a mí, permitidme, no me gusta tanto como decir emprendimiento golden, premium. Yo creo que alguien que tiene 50 años y que decide emprender, está dando un paso adelante para hacer algo que tiene que ver con esto, con dar respuesta al mundo y hacer un mundo mejor. Yo se lo puedo decir gracias. Nosotros vamos a trabajar, y tengo el vello irizado, creo que lo podéis ver, es por aquí. ¿Te das cuenta? Sí, ¿no? ¿Tocas? Sí. Lo hacía ayer en la ONCE con personas evidentes cuando me enseñaban unas zapatillas que habían diseñado. Pues decía, estoy emocionada, pero cuando me tocó la piel pudo ver que sí. Como te decía Miguel y como decía todo, gracias y nosotros nos comprometemos a trabajar codo con codo. La idea es que, desde la unidad, el trabajo que hacemos en la fundación, que no es otro que estar con las puertas abiertas en el centro de emprendimiento en toda Andalucía, que hay 260, imaginaros, después del servicio de salud, Andalucía prende la red más capilar que llega a toda la población. Tenemos además 800, entre oficinas, 800 oficinas y alojamientos para naves industriales. Pues como decía, el compromiso hoy aquí, que ese talento que buscáis, esas personas que buscáis, que se quieran comer el mundo y que quieran ser protagonistas del futuro, lleguen a vosotros. Y yo os pido que tengáis paciencia. Que aquí en Andalucía tenemos ganas de hacer las cosas bien, que lo venimos haciendo bien, pero lo venimos diciendo desde hace un poquito. Creemos que lo mejor está por llegar. Vosotros habéis llegado, tú has llegado y yo creo que con esto, no sé si el éxito asegurado está, pero seguro que bien, muy bien, lo vamos a hacer. Gracias y enhorabuena de verdad. Gracias. Gracias.